Entendemos que tenemos que llevar al fútbol femenino, a la profesionalización, pero también tiene que ir acompañada de acciones en las cuales FIFA siempre recalca en las condiciones que tienen que tener para poder entrenar, para poder trabajar y seguir desarrollándolo. Y en esto venimos trabajando. Hemos logrado hacer un torneo mucho más competitivo, donde va a haber 16 equipos en la primera y una primera B, para poder darle la participación que tiene que tener. A nivel nacional se han conformado las ligas nacionales para que las provincias puedan tener su representatividad y desarrollarlo. Nosotros no tenemos la posibilidad que quizás en otras federaciones tienen de que arrancan el fútbol femenino más chicas, por eso también vamos a poner fútbol femenino en juveniles, en los clubes. Vamos a acompañar a los 16 clubes de primera económicamente y vamos a tomar también decisiones y formar comisiones para que cuando se desarrolle el profesionalismo en el fútbol femenino sea para siempre. Nosotros estamos convencidos que vamos a hacer la conducción que le va a dar la igualdad de género al fútbol. ¡Gracias!